Díselo. Guará, 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 cha, cha, cha. Díselo. Un salón muy especial para toda la gente linda de Barrio Santo, La Victoria. El Chimpún Callao, San Juan de Lurigancho, Breña. La gente del norte, el sur. La gente de la selva. La gente de Puerto Rico, Ecuador, Santo Domingo. ¿Y dónde está mi amado Perú? ¿Cómo se le pierda acá en la salsa? Dice, cha, 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 cha. Dilo, loco. Díselo. Adiós, compa y gato. ¿Cuántas veces me ha dicho? Pero calmo y sinvergüenza. Ay, de mi compañero. Y yo lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato. Ay, que el gato ha encerrado. Yo ahora mismo en el acto. Se lo voy a contar. El gato chaperrando. El rato se come el queso. El queso lo da la leche. La leche lo da la vaca. La vaca tiene dos cuernos. Ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? Con la mano para arriba todo el mundo. Con la mano arriba. Por decirme. Ay, que yo lo digo. Ay, por decirme. Ay, que yo lo digo. Por decirme gato. Ay, que yo lo mato. Ya sé desgraciado. Pero lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Por decirme gato. Por decirme gato. Es un sinvergüenza. Es un desgraciado. Y una huya, y una huya, y una huya, y una huya, y una huya. ¡Echa! Con la mano para arriba, cintura, cintura. Díselo, mami. Díselo, mami. A Don Torillo Carambola se le ha antojado venir. Y dar un viaje hacia la luna es un modelo proyectil. Pero uno cree que está loco porque se quiere morir. Pero es el dueño de su vida. Así lo quiere decidir. Don Torillo, Torillo Carambola, la bola. Don Torillo, Don Torillo, le dio por viajar ahora. Don Torillo, Torillo Carambola, la bola. Pero que admira que es el dueño de su vida. Por eso no para mi bola. Don Torillo, Torillo Carambola, la bola. Don Torillo, Torillo Carambola, la bola. ¡Echa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Partí, Marúre! ¡Uh! ¡Eh! Con la mano para arriba, cintura. ¡Con la mano para arriba, 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 arriba! Don Toribio, Don Toribio, Don Toribio Le dio por viajar ahora Don Toribio, Don Toribio, Don Toribio Pero que mira que es el dueño de su vida Por eso no para de volar Don Toribio, Don Toribio, Don Toribio Ay Don Toribio, Don Toribio La bola, la bola ¿Qué? Ay cariñito, cariñito, cariñito Ven donde estás que no te veo mi amor Y con la mano para arriba Lloro por quererte Por amarte, por descierte Lloro por quererte Por amarte, por descierte Y todo el mundo cantando dice Mira, mira No se escucha nada más fuerte Ay, nunca Pero nunca Me abandone cariñito Nunca Pero nunca Me abandone cariñito Con la mano para arriba Con la mano para arriba El Dios y Mar Ese soy yo Ay, primo rango Con tu hermana bailando Con los amigos guanachando Oye, bailando Con mi gente guanachando Con la familia disfrutando Con la gentita rumbeando Ay, bailando Baila, baila y goza Rumbiando Guanachando Con la mano para arriba Con la gente disfrutando Con la familia guanachando Con la gente oscilando Con la gente oscilando Bailando Con la mano para arriba Y con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Ay, primo rango Ay, primo rango Quiero vanecer con la gente oscilando Con la familia guanachando Oye, bailando Oye, bailando Con mi gente disfrutando Con la familia guanachando Con la gentita rumbeando Ay, bailando Baila, baila y goza Rumbiando Con el amanecer Vasilando Con el amanecer Disfrutando Con el amanecer Con mi gente guanachando Recordando al maestro Héctor, la voz Díselo Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Panamá Los muchachos se alboron Se alboron Todos la ven caminar Eh, vamos a bailar la morga La morga de Panamá Y esta es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la morga Eh La morga de Panamá 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 Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminador Que me tiene trasorda Cuando tú bailas la morga Mamita rica Que esta Cintura mamacita Cintura, dura, dura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Y si no hay cintura Hay que mover el cuello Hay que mover el cuello Dice Y si tampoco hay cuello Moviendo muñeca Muñeca, muñeca, muñeca Y ya tú sabes Y con la mano para arriba Muriga pa' ti Muriga pa' ya Esa es la morga de Panamá Oye mamacita rica que estás Esa es la morga de Panamá Pero que mira y esta es la morga de Panamá Esa es la morga de Panamá Ay, rica que vas Esa es la morga de Panamá Ahí está, cintura, cintura, cintura Esa es la morga de Panamá Pero que mira la maraca y la rumba, mamá Esa es la morga de Panamá Con la mano para arriba, mi gente Una huya latina Chaparón Muriga pa' ti Muriga pa' ti Esa es la morga de Panamá Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber Lloro Seguro no me dan de beber Lloro Ay, mamita, no me dan de beber Lloro Seguro me pongo a llorar, mujer Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Oye, mira, mira, mira pa' la maraca Pero que mira, pero que mira, oye rumba Dilo, 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 dilo Dilo, dilo, dilo La clave, clave Me dan de beber Con la mano para arriba, 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 arriba Música 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 Muriga pa' ti, muriga pa' allá Esa es la burga de Panamá Oye mamita, vamos a rumbear Esa es la burga de Panamá Pero que mira, se soltaron, mira, se soltaron na' más Esa es la burga de Panamá Pero que estamos, 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 estamos Esa es la burga de Panamá Dilo loco Los caballos Cerro Una huya Fuerte el aplauso Ay, 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 hay gente salsera de verdad aquí